Oso cariño, oso cariño, que Dios me ha mandado a ser destinado no más para mí. Precioso hermano, precioso hermano, que el cielo ha mandado y me ha colmado de mis ayuntos. Hermosos cariños, hermosos cariños, no puedo evitarlo, ni quiero nada. Hermoso cariño, que Dios me ha mandado no más para mí. Hermoso cariño, hermosos cariños, que Dios me ha mandado no más para mí. Hermoso cariño, que Dios me ha mandado no más para mí. Hermoso cariño, que Dios me ha mandado no más para mí. Hermoso cariño, que Dios me ha mandado no más para mí. Hermoso cariño, que Dios me ha mandado no más para mí. Hermoso cariño, que Dios me ha mandado no más para mí. Hermoso cariño, que Dios me ha mandado no más para mí. Hermoso cariño, que Dios me ha mandado no más para mí. Hermoso cariño, que Dios me ha mandado no más para mí. Hermoso cariño, que Dios me ha mandado no más para mí. Hermoso cariño, que Dios me ha mandado no más para mí. Nadie sabe cuánto tiempo traía cargando amargura Como recuerdo a mi viejo y sus tantas aventuras Se devolvieron los años en su rostro una madera Y transformó su sonrisa tan solo por una mueca Si encuentras en tu camino a un hombre que va a llorarte Dile que a diario mis rezos su nombre va a imparantear Por señas de ojos tristes herido su corazón El viento y del blanco su mirada curó Ese señor de las caras que en las buenas y en las malas siempre supo responder Fue pobre ya por su infancia tuvo un poco de ignorancia pero la logró vencer Si encuentras en tu camino a un hombre que va llorando Dile que a diario mis rezos su nombre va a imparantear Santador de mis veredas Estos pueblos y calles viejas Donde acabaron sus años Donde acabaron sus tiempos Claro que sí Ahora las mañanitas para el festejado Enhorabuena muchísimas felicidades Échale para allá chimonito